Espero que hayan pasado fiestas muy bien, que estemos llenos de la influencia de Pesach todavía. Yo quería hablar de algo todavía que tiene que ver con Pesach, que todavía tiene que ver un poco con Pesach, algo pequeño, y algo con el sefirata Omer. Y si Dios quiere, si alcanzamos, entonces seguimos estudiando algo de Mesilay y Yalim, y si no, si Dios quiere, la próxima semana seguro, si Dios quiere. No sé si alguien quiere preguntar o decir algo antes de empezar. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda o algo? Si no, empezamos. Ahí está la luz, ahí. Muy bien. Entonces, shalom para todos. La primera cosa que yo quería decir, quería hablar, es algo que a mí me llamaba mucho la atención, que el año pasado yo creo que también pensé en eso, y este año creo que encontré un poco una solución de esto, que no sé si ustedes saben, seguro que ustedes vieron donde ustedes viven cada uno, cada gente en Israel, fuera, que en Pesach se lee el libro de El Cantar de los Cantares, Shira Shirim. Entonces, una de las cosas que uno se podría preguntar en verdad, ¿qué tiene que ver Shira Shirim, El Cantar de los Cantares, con la salida de Egipto? Yo me acuerdo que el año pasado también me pregunté eso, no encontré solución, creo que este año, y eso tal vez nos va a ayudar a nosotros a entender, como se llama, a entender un poco mejor todavía lo que es la salida de Egipto, lo que significa para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que es El Cantar de los Cantares? El Cantar de los Cantares es, lo llaman en el Talmud, Rabequiva dice, todos los escritos en la Biblia son Kodesh, son santos, y El Cantar de los Cantares es Kodesh Kodeshim, santo de los santos. ¿Y de qué habla El Cantar de los Cantares? Habla del amor, del hombre, con la mujer, de la pareja. Una búsqueda tremenda de uno, está persiguiendo, ¿dónde está? ¿Quién ha visto a mi amado? ¿Quién lo ha visto? ¿Dónde está? Lo estoy buscando tremendamente. Y uno podría preguntarse, ¿qué tiene que ver eso con Pesach? Pesach es la salida de Egipto. El pueblo de Israel nace y sale a la libertad de él. Entonces, ¿qué tiene que ver uno con el otro? ¿Por qué? Por ejemplo, en Shavuot, nosotros empezamos en Sefirah Ta-Homer ahora, la cuenta del Omer, 50 días, que es una cuenta que se hace diariamente, que vamos contando el Omer, un primer día del Omer, el segundo hasta el 49 días, y el 50º es ya Shavuot, la entrega de la Torah. Y en la entrega de la Torah, también se lee un libro, como todos saben, el libro que se lee en la entrega de la Torah es Ruth. ¿Por qué? Porque Ruth, que fue la esencia de la piedad de la Geset, y la Torah es pura Geset. Entonces, el libro más adecuado para leerlo, en Shavuot, en Sukkot se lee Kohelet, que es entender el valor de, que este mundo no tiene un valor en sí, sino una ayuda para acercarse a Dios, que es el objetivo verdadero. Y en Pesach se lee el Cantar de los Cantares. ¿Qué relación tiene el Cantar de los Cantares con la salida de Egipto? Esa era la pregunta. No sé si alguien ha escuchado una respuesta, si se le ocurre algo, alguien quiere decir algo. Yo, gracias a Dios, ahora creo que entendí un poco más una posible respuesta. No sé si alguien quiere decir algo o no. En todo caso, lo que yo entendí es que seguro que tiene mucho que ver uno con el otro. El Maguid Miduna pregunta, creo que una vez lo vimos, el Maguid Miduna pregunta, un gran rabo, ¿cómo se le puede pedir al hombre que llegue a tener amor por Dios? Dios, como dijimos cuando estudiamos los principios de fe, creo, de Rambam, dijimos que Dios está por encima de todo entendimiento. Él nos creó a nosotros y todo este mundo con sus palabras. ¿Cómo podemos captar algo de Él? Además que hay una prohibición de la Torah, no darle imagen a Dios, no significa no hacer una estatua de Dios, de alguna criatura que exista en este mundo, sino, dice los sabios, si tú te crees que imagina y te entiende a Dios, ya le estás dando una imagen, estás entendiendo a Él, estás imaginándotelo como algo que tienes capacidad de captar algo de Él, ya es darle una imagen y una prohibición. Y en el Kuzari dice que a Dios no podemos captar nada de Él. Y cuando nosotros decimos que Dios es jajam, es sabio, no estamos hablando de Él, estamos hablando de un tipo de estudio, aunque no me quiero alargar en otras cosas, en verdad. Pero queremos decir cuando Dios es jajam que lo contrario total de la falta de sabiduría. Y dice los sabios, Moshe Raveino, que fue el que estuvo más cerca de Dios que nadie, el ángel más grande y una piedra, entienden de la misma forma a Dios. Es imposible captar, entenderlo, está por encima total de nuestro entendimiento, su esencia. Entonces dice el Maguí Miduna, ¿cómo tú puedes llegar a amar a Dios? Si tú no tienes ninguna capacidad de entender nada de Él, es por encima de todo lo tuyo. Entonces, Él dice, tú no puedes amar a Dios, tú no tienes la capacidad de amar a Dios, pero dentro de ti hay un alma divina. Shalom, Shalom, Shalom. Qué bueno que viniste, que llegaste. Entonces, dentro de nosotros estamos hablando por qué, cómo se puede llegar al amor a Dios. Entonces dijimos que el hombre no es capaz de entender a Dios, pero dentro de nosotros hay un alma divina, dice el Maguí Miduna. Y el alma divina por naturaleza está creada, está hecha que lo que le importa a ella, lo que le interesa, lo que es su vida, son no las cosas mundanas de este mundo, sino la espiritualidad, Dios, ella es parte de Dios. Entonces dice el Maguí Miduna, ¿qué se parece esto? A un pajarito que lo tiene en una jaula y tú quieres darle libertad a este pájaro. Lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta y no tienes que enseñarle a volar, es su naturaleza, él sabe cómo volar, ábrele solo la puerta y él va a volar. Entonces el Maguí Miduna dice, nosotros tenemos la mitva de cumplir, de amar a Dios, pero tú tú no sabes cómo llegar a ello, pero tu alma, su naturaleza, el amor a Dios, el apego a Dios, la búsqueda a Dios. Entonces tú lo único que tienes que hacer es liberarla de la prisión donde ella está, abrirle la jaula, ella va a correr detrás de Dios. Esa es su naturaleza, no hay que enseñarle al pájaro a volar, ¿sabe? Ábrele la puerta solamente. Entonces ahí entendí, yo creo, pues una explicación de por qué en Pesach se lee Shirashirim. Porque salimos a la libertad, Dios nos liberó de la prisión que estábamos en Egipto. Entonces cuando tú sales de la prisión, hay una liberación de tu alma dentro. Y entonces, ¿qué es tu alma? ¿Qué busca tu alma? Realmente a Dios con todo su corazón. Entonces, es justo el cantar de los cantares. Ahí no habla de casamiento, habla de la búsqueda tremenda, de la sed increíble como habla el rey David en los salmos de que yo estoy con una sed tremenda de Dios. Entonces, es justo lo que estábamos hablando en las últimas clases también. esta libertad de Egipto tiene que despertar en ti un amor a la verdad, un amor a lo verdadero de esta creación, al objetivo de esta creación, que es el apego verdadero a Dios. Entonces, así podemos entender tal vez por qué en verdad este, este, el cantar de los cantares es tan exacto lo que tenemos que leer en este día, de salir de la prisión, se libera el alma y se vuelve todo una búsqueda de amor tremendo hacia Dios. Que el cantar de los cantares es un ejemplo, una metáfora de la búsqueda del hombre con Dios, del amor de Dios y de Dios buscar al hombre. Dios quiere que el hombre lo encuentre y que se acerque. Por eso dio un camino también. Entonces, esa es la primera cosa que a mí se me aclaró y quería decir. Otra cosa que quiero decir que tiene que ver con Pesach, nosotros estuvimos en el desierto, salimos de Egipto y vivimos en el desierto cuarenta años. ¿Qué significa? ¿Qué es el desierto? Nosotros podemos ver este mundo también algo parecido. ¿Qué es lo que es el desierto? Una cosa donde tú ves está muerto, está seco, no hay vida ahí. Está... ¿De qué vivió el pueblo de Israel? De la mano de Dios, del milagro de Dios, que él entregó directamente al pueblo el agua, la comida, nos protegía las nubes de honor que iban sobre nosotros, nos protegían del tremendo calor y el tremendo... de lo imposible que viviera en el desierto. Nos protegieron de ese calor, del frío y pudimos vivir ahí. Increíble que si uno piensa profundamente un poco, piensa un poco sobre nuestro mundo, es como un desierto. Nosotros estamos viviendo en un mundo, en un planeta, que hay una atmósfera que nos rodea, que nos cuida, que, ¿cómo se llama? Alrededor de nosotros está todo muerto. No hay vida fuera de este lugar, está todo muerto, muerto, muerto totalmente. no hay ninguna vida, es como un desierto y nosotros estamos dando vueltas dentro de este desierto. La comida tú comes, las frutas, las verduras, los animales, tú dejas, sacas la cáscara de una fruta, de una verdura, la carne, la cocinas, al poco tiempo todo se pudre y de repente vuelve y vuelve y la tierra saca, florece, se come, la semilla entra y hay un ciclo increíble que está alimentando millones de millones de personas y animales y criaturas acá que se repite, se repite un ciclo que parece sin fin. ¿De dónde viene todo esto? Tú puedes, es la naturaleza, es normal, pero si uno ve profundamente dentro de lo que es la naturaleza está en la mano de Dios, la ve clarísimo. Entonces, este mundo realmente, si uno lo ve bien, es como cuando estábamos en el desierto bajo una nube que nos protegía y Dios mandándonos comida. En ese momento se dio todo claro. Hoy día hay que buscarlo y profundizar para entender lo que es muy parecido. Entonces, eso también podemos ver que tiene que ver con nuestro mundo también. Y otra última cosa que quería decir sobre esto antes de empezar con la segunda cosa que yo quería explicar que en verdad otra cosa que se asemeja a este mundo a un desierto es que el hombre busca un bien, él está ansioso de buscar un bien grande. y en este mundo la gente no está contenta, muchas veces está triste, muchas veces gente mayor. Hoy día estábamos paseando con mi señora y vi como la madre anciana y el hijo le faltó respeto y se fue. Muchas veces gente mayor dice mi hijo no me vienen a ver, no me ven. La gente siente uno escucha mucho eso que no hay amor en este lugar cuesta encontrar el amor todos estamos buscando alguien que nos quiera que nos respete que sienta que nosotros somos valiosos y la gente está todo el tiempo corriendo como dice hoy día me dijo mi hija el padre con los hijos el padre está todo el tiempo corriendo no tiene tiempo para nada la madre también todos tienen todos corriendo no hay relación verdadera de calor muchas veces se pierde difícil de encontrar está todo seco está seca la cosa Dios dijo mi hija tú tienes que rezar a Dios tres veces al día Él tiene tiempo para nosotros entonces que este mundo también nosotros queremos recibir 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 y no alcanzamos todo difícil todo con problemas no encontramos alguien que nos respete que nos quiere esto está seco tú quieres exprimir un poco de la fruta de que salga líquido y sale una gotita pequeña tú comes algo que te da una delicia e inmediatamente se acaba es todo muy reducido muy limitado mundo físico limitado nosotros estamos buscando algo mucho más grande no sé si ustedes se acuerdan en Mesilad Yisharim en el capítulo primero él habla ahí de que hay gente que pensaba que este es el mundo el objetivo de toda la creación en este mundo y no hay mundo venidero este es el objetivo y ahí pregunta el Magin Miduna que dice ay porque se parece al desierto porque en el desierto no hay vida es todo seco un poco de gotas de agua pero nosotros queremos un mar de bien y caen gotitas como lluvia no tenemos no recibimos entonces en el Magin Miduna no perdón en Mesilad Yisharim explica en el capítulo primero en Mesilad Yisharim si fuera así como la gente piensa que esto es todo y no hay mundo venidero como en su época mucha gente pensaba entonces porque Dios le puso al hombre un alma tan grande que dice esta alma no 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 recibe ningún agrado de todo este mundo nada de este mundo le atrae esta alma las cosas de este mundo y por eso le explica algo maravilloso dice el hombre tiene 100 quiere 200 tiene 200 quiere 400 el Rav Kuk explica no es por tu tentación baja de tu alma animal también es por tu alma divina ¿por qué? porque tú le traes algo a tu alma divina para que se encuentre para que esté contenta pero nada la satisfacción de este mundo no es suficiente para ella el 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 Ramjal da un ejemplo ahí en el capítulo primero y dice ¿a qué se parece esto? a un hombre simple que se casa con la hija del rey el rey un hombre riquísimo un hombre con poder tremendo un hombre que tenía todo en su castillo en su en su en su en su donde él vivía en su país y este hombre simple se casa con la hija de él y él quiere agradar a su esposa y le trae algunas cosas que él encuentra en el supermercado simple para agradarla pero ella nada nada le agrada de esto son puras cosas simples ella está acostumbrada a un mundo tremendamente mucho 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 más grande mucho más maravilloso de lo que él le puede ofrecer entonces ¿qué pasa? dice el Ramjal el alma tuya de verdad aborrece todo esto no le interesa no es lo que ella está acostumbrada ella pertenece al mundo celestial entonces en verdad cuando uno vive y empieza a encontrar el valor verdadero de las cosas y empieza a buscar realmente las cosas de este mundo ya no tienen ningún valor todo son herramientas para servir a Dios como él nos explica al principio pero no es un fin acá no tiene un fin y por eso si tú estás buscando amor verdadero acá no lo vas a encontrar y vas a encontrar gotitas y todo el tiempo estás buscando más y no te llenan porque tu alma divina no se puede llenar con este mundo y una cosa maravillosa que dice el Rav Kuk y cuando este hombre va a poder tener calma interna y va a poder tener paz interna porque todo el tiempo tú estás buscando cómo satisfacer tu alma hay algo interno que te aburre todas estas cosas tú te compras un auto que lo soñaste unos cuantos meses después lo quieres cambiar ya no es algo especial compraste una casa soñaste y después te acostumbraste ya no vale nada y por qué por qué pasan estas cosas porque hay tú estás tratando de satisfacer este deseo interno de que algo te falta pero hay un problema porque nada de lo que le trae es como este simple hombre que le trae a la hija del rey nada la va a satisfacer ella está acostumbrada a un mundo muchísimo más grande infinito entonces para ella este mundo ¿sabes lo que es? es un desierto para ella esto no vale nada pero dice un secreto de Ramjal ¿y cuándo va a encontrar el bien verdadero? en el apego verdadero a Dios al final en el mundo venidero y antes dice Rabkuk cuando tú logres llegar a la pureza que el nivel en Mesilad Yisharim que ya lo estudiamos cuando tú llegues a lograr entrar en la pureza dice Rabkuk una metáfora se abre un agujero del cielo y llega una luz divina a tu corazón y ahí tu alma recién va a estar empezando a encontrar agrado verdadero y paz interna en verdad entonces otra cosa este mundo de verdad es como un desierto en verdad la gente todo el tiempo se queja que no encuentra está todo como muerto es pequeño todo pequeño cuando uno entiende y se despierta tu alma verdadera y ahí es como muy parecido a lo que decía el rey David el rey David decía mi alma está sedienta de ti Dios te necesito necesito acercarme a ti y como dijimos antes cuando tú te llegas a liberar de esta prisión que tienes dentro tu alma se libera y empieza a buscar lo que es realmente verdadero y no está aprisionado no está acá buscando cosas que son tienen una importancia este mundo tiene importancia pero es solo que el camino que te va a ayudar a encontrar a Dios la verdad para lo que Dios creó este mundo verdaderamente entonces esas cosas tal vez si uno lo piensa le pueden mostrar de verdad como esta vida en realidad es parecida a la salida de Egipto por eso tenemos que recordarla tenemos que buscar salir y tu alma se va a despertar y va a correr detrás de Dios hasta que llegue de verdad una paz interna verdadera si no no tiene paz muy bien esa era la primera cosa que yo quería decir no sé si alguien quiere decir algo sobre eso o o seguimos esa era la primera cosa la segunda cosa que yo quería contar sobre este tiempo una cosa que tal vez hablamos alguna vez pero como estamos justo en el en el tiempo es bueno recordarla nosotros empezamos a contar el Homer desde el segundo día de Pesaj había un sacrificio al templo que se hacía y de ahí se cuentan todas las noches 49 hasta el día 49 y el 50 ya tenemos que contar como que estamos esperando de la ciudad de Egipto a la entrega de la Torah el día 50 fue el día de la entrega de la Torah entonces nosotros estamos ansiosos contando para llegar al día tan esperado que fue la entrega de la Torah pero nosotros sabemos que estos en una época más tarde hubo una cosa terrible en el pueblo que en 33 días dentro del Homer murieron 24.000 estudiantes de Ravikiva 24.000 estudiantes de Ravikiva de Ravikiva dijeron los sabios en esa época el mundo estaba shomen estaba desierto había una y se fijó para todas las generaciones que estos 33 días son duelo y no hay casamiento y no se escucha música y hay otras restricciones que no se pueden hacer en recuerdos de lo que pasó explican los sabios cuál fue la razón de que murió imagínate en 33 días 24.000 sabios los estudiantes de Ravikiva grandes sabios son 700 más o menos por día imagínate que 700 personas que mueren durante 33 días fijo cada día una cantidad tremenda y eran grandes sabios de Israel entonces se fijó duelo para todas las generaciones la explicación que se da que dicen los sabios porque fue porque no honraron uno al otro y nosotros sabemos que esto de no honrar es algo grave más que Mahon Ravikiva que está escrito en el Talmud que decía el amor al prójimo es la gran regla de la Torah es la base de toda la Torah y tú no honras al otro no le das respeto no le das no le das valor cada uno en su nivel si cada uno en su nivel si yo me enojo estoy haciendo algo negativo pero pero cuando Moshe Rabenius se enojó sin razón no pudo entrar a la tierra real y murió en ese momento fuera de la tierra real fue un pecado para él cada uno en su nivel en el nivel tan grande de estos sabios eso le llevó a la muerte para enseñar al pueblo real que hay que tratar de arreglar eso entonces yo quiero tratar de estudiar los consejos que nos dan nuestros sabios el magín medumna en este caso como podemos vencer porque dicen los sabios que lo que destruyó el templo el primer templo se destruyó por idolatría adulterio y muerte y matar asesinato Dios no lo quiera matar a otra persona tres pecados muy grandes que son los tres pecados que uno tiene que dar su vida y no pasar a llevarlo idolatría adulterio y matar son los tres pecados tan grandes que tú tienes si alguien te exige hacer esos pecados o te matan tú tienes que arrancar o no puedes hacerlo para salvar tu vida y dice los sabios esos tres pecados causaron el exilio del pueblo israel en el primer templo la destrucción del primer templo y el exilio por 70 años pero el segundo templo fue destruido y hay exilio ya de 2000 años no de 70 dice los sabios ¿cuál fue el pecado? ¿cuál era el pecado que causó eso? odio gratuito entonces dice los sabios el odio gratuito es peor que estas tres cosas que causaron el exilio por 70 años acá ha durado 2000 años y hasta que no seamos capaces de arreglar este odio gratuito por amor gratuito no se va a construir entonces nosotros tenemos que buscar camino para sacarnos este odio gratuito como dijimos la semana pasada uno cuando se acostumbra a un pecado se le hace y ha permitido ya no se da cuenta que está pecando y nosotros tenemos que buscar el camino para salir de esto nosotros vimos también que eso fue lo que causó en cierta forma la falta de honor de uno con el prójimo aunque son en niveles tan grandes lo que causó la muerte de 24.000 estudiantes de Rabekiba y hasta hoy día nosotros estamos cuidando ese duelo entonces yo quiero tratar de tal vez hablamos de eso alguna vez pero hace tiempo y como estamos en el tiempo ahora que es el momento más adecuado para tratar de esforzarnos en cambiar la situación en mejorar esto entonces hablar de las cosas que nos pueden ayudar para vencer este problema del odio gratuito increíble justo la parasha de esta semana que Doshim habla de no odiar al prójimo y de amar al prójimo de no vengarte del prójimo no tener rencor del prójimo de amar al prójimo justo en nuestra parasha increíble justo y el tiempo del Homer justo cuando estamos en duelo que tenemos que esforzarnos para cumplir esta mitrava entonces eso es lo que yo quiero decir ahora en esta segunda parte de este estudio pequeño es cómo tratar de vencer esto entonces y más que es una cosa que nos persigue en verdad una de las explicaciones que se da cuál fue el pecado de los 24.000 estudiantes que veían cosas negativas en el otro y hablaron mal del otro la Yonara y de ahí se estudia que la Yonara es peor que los tres pecados grandes que fueron adulterio idolatría y matar en la Yonara es peor que eso entonces una de las expresiones de la falta de honor o del odio gratuito es la Yonara eso es lo que nosotros explicamos empezamos en nuestro estudio hace un año atrás si alguien quiere ver están grabadas esas clases sobre la Yonara que son muy importantes es una expresión ¿qué es lo que es la Yonara? es una expresión de tu alma animal que quiere hacer el mal y tú tienes que aprender a vencer ese deseo de hablar mal y ver mal de los demás que una de las cosas que tu alma animal te infunde en tu interior ya se ve lo negativo como dice el Val Shemto hay una costumbre en el hombre cuando se trata de dinero se preocupa del dinero propio cuando se trata de defectos lo ven los demás y nosotros tenemos que reacostumbrarnos tenemos que pensar qué hacer cuando el otro tiene problemas de dinero para ayudarlo y empezar a preocuparnos de nuestros defectos no de los demás para poder mejorarlo entonces de eso queremos hablar un poco justo en este tiempo que algo muy importante y tú ves de repente gente gente muy buena gente que generalmente como se llama una persona correcta recta pero tú lo ves está lleno de odio hacia los demás está lleno no soporta a los demás no los puede ver a veces te pasa puede ser nos pasa a nosotros Dios no lo quiera pero este es un yester muy fuerte que todavía mantiene el templo destruido entonces tenemos que aprender qué dicen los sabios ocupar estas herramientas que nos dan lentamente interiorizarla vivir con ella y vamos a tener un cambio si Dios quiere qué nos dice entonces lo que queremos estudiar es cómo vencer este odio gratuito y después la parte positiva como dice vimos varias veces ya en Mesela Yisharim surmerá vasetof deja el mal apártate del mal y haz el bien entonces la primera parte nuestra es aléjate del mal cómo nos alejamos de este odio qué causa este odio y después tratar de ver cómo llegar al amor y tratar de entender qué es lo que es el honor al prójimo en verdad qué significa que no honró uno al otro honor honor no sé si ustedes se acuerdan cuando estudiamos Mesela Yisharim encontramos la palabra honor no sé si alguien se acuerda alguien se acuerda dónde vimos el honor el honor a Dios dónde vimos eso alguien se acuerda no sé si alguien se acuerda el honor perdón yo quisiera comentar algo será que el odio gratuito es porque tenemos expectativas muy grandes de las personas esperamos mucho las personas y si no puede ser eso seguro que sí tiene razón seguro que una de las cosas como vamos a ver ahora tiene razón muy bien entonces ¿dónde vimos esto del honor también? en la jacidut cuando hablamos del temor a Dios el temor de la reverencia hacia Dios cuando uno ve la grandeza de Dios se despiertan en tres cosas dijimos sumisión vergüenza y respeto darle honor eso da el honor porque tú encuentras acá una cosa muy grande que tiene un valor infinito entonces tú te anulas frente a esto y quieres darle honor darle tú sientes un gran valor por esto vamos a ver si podemos entender esto de que uno no honró al otro algo parecido a este que nace de un temor de grandeza si Dios quiere vamos a tratar de llegar a eso también entonces ¿qué dice acá? ¿qué es lo que causa el odio uno con el otro? entonces dice el Admorazake el perdón el Magimidumna dos razones el ver algo negativo en el otro cuando tú ves algo negativo en el otro como tú dijiste Skalman tú tienes expectativas y él no llena las expectativas tú tú sientes rechazo él no hizo lo que tenía que hacer no se comporta correctamente él debería haber hecho mucho más de lo que está haciendo cuando ve algo alguien negativo en el otro o tiene envidia del otro se despierte inmediatamente odio entonces nosotros tenemos que tratar de entender primero que nada cómo vencer esta visión negativa hacia el otro él se está comportando mal entonces me despierta mi rechazo ¿por qué hizo esto? ¿por qué se comporta así? entonces ¿cómo podemos vencer esto? la primera cosa que nosotros podemos decir que dice el Maggi Miduna para explicarnos y enseñarnos dice que como dijimos creo la semana pasada sobre otro tema pero hablamos de esto el hombre no es capaz o le va a costar mucho aprender aprender puede aprender a darse cuenta de sus defectos da un ejemplo el Maggi Miduna como tú no puedes verte a ti mismo y para ver tu parte delantera te tienes que inclinar es difícil tu cara difícil no tu parte trasera es imposible entonces él dice también en la parte espiritual generalmente la gente hace algo que a ti te parece tú ve al otro por completo por delante por detrás lo ves por completo pero él no se ve a sí mismo entonces dice el Maggi Miduna eso es lo que le pasa a la persona espiritualmente yo me acuerdo que una vez estaba en la casa de un amigo y él le di la hija empezó a reírse de una compañera de curso y el papá le dijo no te rías de los demás no se puede está mal y un minuto después él se empezó a reír de la abuelita a burlarse una persona dice de repente ¿hasta cuánto gritan? ¿hasta cuándo están gritando en esta casa? y él está gritando ¿qué ejemplo das tú? entonces el hombre no se da cuenta yo me acuerdo que una vez me pasó que había una una niña que estaba esperando acá en Iran se llama Tren o hacer dedos no sé cómo se cómo se llama en otros lugares yo iba con el auto y una una niña una señorita pidió que la lleven y yo acá es muy común que uno está viajando y yo ayudo a la gente que está es que necesita llegar a otros lugares entonces yo estaba la llevé se sentó atrás y de repente ¿cómo se llama? yo estaba escuchando una clase un shiur una clase por la radio y ella habló por teléfono le llamaron por teléfono y empezó a hablar generalmente cuando tú estás sentado atrás y alguien te está haciendo el favor de llevarte tú no te pones a hablar por teléfono con tu amiga con tu amigo no tú estás callado y te llevan gracias por llevarme y todo eso entonces ella se puso a hablar por teléfono y yo estaba escuchando el shiur me estaba molestando un poco porque yo estaba escuchando y de repente me dice ¿puedes bajar un poco la radio? porque me molesta no escucho bien el teléfono entonces cuando yo conté eso casi se murieron la gente o sea tú le haces el favor y ella te pide baja la radio porque me molesta no puedo hablar bien por teléfono eso te parecería una cosa tremendamente que falta de vergüenza que no se dio cuenta no está consciente uno mismo no ve sus defectos muchas veces no es porque quiere hacer algo negativo no es capaz de ver sus defectos entonces dice el Magui Miduna como tú no eres capaz de ver tus defectos él tampoco es capaz de ver sus defectos así que no lo juzgue muchas veces no está consciente de lo que está haciendo no lo hace por molestarte en contra de ti con querer simplemente no está ¿cuál es el consejo que nos da él? empieza a ver a los demás cuando veas en los demás porque tú lo ves por completo al otro cuando veas en el otro algo que te parece un acto positivo un comportamiento adecuado adquiérelo para ti y preocúpate de adquirirlo para ti y así anda aprendiendo los demás cuando veas mira como conversa mira como se comporta mira como trata a los hijos adquiérelo para ti y cuando tú veas en el otro algo negativo ¿cómo se llama? no lo juzgues para mal porque él no se da cuenta él no aprendió cómo cómo poner atención en sus acciones él no está consciente no se da cuenta realmente no se da cuenta ¿y cómo se llama? y cuídate cuando veas esos negativos que es cómo se comporta él cuídate que no esté en ti y esa es nuestra enseñanza para seguir avanzando aprende de los demás ve a los demás aprende de ellos y cuando veas cosas negativas en ellos cuídate que no estén en ti ese es el consejo que en eso nos da el Maggi Miduna y es realmente muy cierto ¿cuántas veces nosotros nos equivocamos y pedimos perdón? ¿por qué pides perdón? ¿no fuiste tú? no, no sé qué me pasó no me di cuenta no estaba consciente no me fijé perdona y como tú quieres que a ti te perdone tú tienes que perdonar a los demás también porque generalmente la mayoría de la mayoría de la mayoría de la mayoría no acepta con conciencia de hacerte un daño entonces ese comportamiento negativo no es tan consciente esa es la primera cosa para poder tal vez sacarnos de nuestra mente la idea que él está haciendo algo negativo porque él no no tiene conciencia muchas veces muchas veces segunda cosa que nos puede ayudar para esto entender esto es muy importante también también lo estudiamos cuando cuando vimos lo ¿cómo se llama? me decía y también cuando vimos los principios de fe del ramán nada ocurre al azar si esta persona te hizo algo te gritó o te hizo alguna cosa que te dolió o te molestó él es solo el bisturí en la mano del doctor nada ocurre al azar esto que te molestó que él no te dio no te saludó no te vio con buena cara y tú te sentiste mal o tú tenías una expectativa que él te dé mucho más y no funcionó nada viene al azar toda cosa buena que ocurre viene de Dios para ti él es solo un enviado de Dios en la mano larga de Dios para darte este bien y a veces el culpable no es él de lo que me causó una molestia soy yo muchas veces nosotros le echamos la culpa a los demás ¿por qué me hace eso? ¿por qué me dijo eso? él tiene su problema con Dios él hizo un pecado te gritó te insultó tiene su problema con Dios pero para mí él es solo la mano larga de Dios que Dios me quiere despertar me quiere sacar de este enredo me quiere purificar del pecado que hice y él no es el problema esto viene directamente de Dios por eso dice no te vengas del prójimo como en la parasha de esta semana o no guardes rencor del prójimo ¿por qué? pero si él me hizo esto me quiero vengar tú no me diste yo no te voy a dar tampoco esto viene de Dios y viene para tu bien ¿podría comentar algo? que yo estuve en el big nest en la sinagoga yo saludé al rabino y no me respondió dos veces y me quedé pensando ¿por qué no me saluda? siempre me saluda entonces me dije no ¿para qué le voy a decir que por qué no me saluda? y otra gente también dije no sé la gente rara también hay veces muchas veces que una persona está totalmente yo me acuerdo que una vez un amigo salió de mi casa y mi padre estaba entrando y mi padre lo saludó muy cariñoso y el otro pasó y yo me sentí mal ¿cómo puede ser que mi padre pasó por ahí y te dijo shalom con tanto cariño y todo y tú no le respondiste me dijo te prometo que no te vi que no lo vi estaba concentrado en otra cosa entonces todo el tiempo todo el tiempo nos pasan estas cosas que hay algo que se ve algo negativo y se puede interpretar de distintas formas y ¿cómo se llama? y tú tienes otra cosa que quería seguir diciendo para poder entender va de la Torah que aparece también en la parasha de la semana increíble toda esta mitvot que estamos hablando en la parasha de Kedoshim de esta semana está escrito en la Torah tú tienes que juzgar al prójimo para bien si una persona malvada malvada que ya es conocido por todo que un ladrón que esto tiene su problema y a él no tengo que juzgarlo para bien él me dice mira podrá cuidar a los hijos tuyos en tu casa tú necesitas babysitter yo podrá cuidarlo no te preocupes desconfías de mí no no gracias tú no vienes a mi casa esa es otra cosa pero la mayoría de la mayoría de la mayoría no son eso y para la mayoría de la mayoría de las personas que son gente buena tenemos la mitvot de la Torah de juzgarlo para bien y esa es la segunda ayuda tremenda que Dios nos enseña en la Torah para sacarnos de la cabeza este mal comportamiento que nosotros vemos los demás yo debo juzgarlo para bien yo tengo que buscar el camino para juzgarlo para bien y una mitvot de la Torah y entonces sobre esto quiero dar unos cuantos ejemplos estamos acercándonos a Yomach Maut al día de la independencia una señora vio de la terraza de la ventana de su de su departamento vio a la vecina y la vecina puso una bandera de Israel todos ponemos bandera el día de la independencia Yomach Maut pero puso una bandera sucia 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 como ese es el honor que le da a Israel a la tierra de Israel una bandera así de sucia como como puedo ser y le habló al esposo y le dijo mira mira lo que hizo la vecina puso una bandera pero mira lo sucio que está y trató de olvidarse pero vio esto y dijo no puede ser yo no puedo aguantar no puedo soportar que insolencia que falta de respeto que uff no puedo verla esta mujer entonces dijo compró una bandera nueva y se la llevó a la amiga le dijo mira te traje esta bandera la otra señora no entendió nada para que la ponga pero si ya tengo bueno se la trajo la recibió para no hacerla sentir mal al otro día ella vio la bandera preciosa limpia y le dijo al esposo wow por suerte que me escucho y el esposo le dijo no hoy día en la mañana limpie la ventana no era la bandera sucia la ventana de tu departamento estaba sucio y ella pensó que era la bandera que estaba sucia no no el problema estaba en ti no en ella primer ejemplo que el hombre tiene que tratar de juzgar para el otro bien segundo ejemplo de esto como se llama había un fotógrafo creo que contamos una vez dice yo estoy buscando un fotógrafo para el casamiento ah voy a llamar a jacob jacob es un buen fotógrafo y me dicen no de ninguna manera de ninguna manera jacob tú no tienes idea de lo que hizo jacob la última vez en el casamiento que yo estuve pero jacob un buen hombre que pasa con jacob no tú no te imaginas lo que hizo jacob que fue tú sabes que el casamiento estaba para las 8 de la noche y jacob y no se casaban porque no había fotógrafo estaban todos esperando al fotógrafo que hacía la filmación y jacob llegó a las 10 de la noche dora estuvimos esperando a jacob ahí él dice no puede ser yo conozco a este hombre una persona buena él llama al jacob para preguntar qué pasa yo quería que tú seas mi fotógrafo del casamiento que tengo de mi hijo y escuché que en el último casamiento tú llegaste a las 10 de la noche y él le dice tú no sabes qué pasó yo tenía un casamiento en otro lugar y no me pidieron que sea solo que a última hora el fotógrafo del casamiento de ellos le dijo que no puede llegar y empezaron a buscar como loco un fotógrafo nuevo y yo venía llegando de otro casamiento y me pidieron ahora a última hora ven para sacarnos fotos no podemos sin fotografía y fui corriendo y llegué lo más temprano que llegué a las 10 de la noche pero en los ojos de los demás y jacob fue algo terrible cómo se comportó y era un favor que él estaba haciendo y así todo el tiempo nosotros tenemos hay un caso increíble que es con el Rav Salanter el Rav Israel Salanter era un tzadik tremendo en el puerto en Israel como era tanta necesidad de trabajo trabajaban en Shabbat y el Rav grande de Israel el Rav Israel Salanter en esa época trató de convencerlos que no se puede trabajar en Shabbat tienen que parar y fue y habló con la gente encargada del puerto que tienen que parar en Shabbat y ahí van a recibir bendición hasta que al final logró convencerlos de que un Shabbat dejen de trabajar por medio Shabbat sí Shabbat no logró convencer que lentamente ellos van a ir dejando todo pero no logró más pero un Shabbat que no trabajen un Shabbat sí un trabajador un Shabbat no entonces salió el rumor tremendo el Rav Israel Salanter permite trabajar en Shabbat porque él dijo un Shabbat sí un Shabbat no y él dijo no, 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 no imagínense lo que un hombre saca de decir algo así de un gran Rav que él permite les permitió trabajar en Shabbat no yo logré convencerlos que un Shabbat no trabaje no que yo les permití el otro que un Shabbat no trabaje y empezaron a hablar pésimo del Rav y era todo falso él logró convencer que un Shabbat no se trabaje aunque el otro no alcanzó a convencerlos pero lentamente entonces nosotros podemos ver pero tú viste él habló y ahora siguen trabajando en Shabbat parece que él les permitió no entonces nosotros tenemos que entender tenemos que aprender y esforzarnos a interpretar las otras cosas que el problema no es en el otro muchas veces en nosotros mismos el último ejemplo de esto que es muy lindo que también te aseguro que lo conocen mucha gente lo conoce que es muy lindo en verdad sobre aprender a jugar bien esforzarnos por jugar una mitzvah hay que esforzarse había una una señora que llega al aeropuerto está por salir estaba corrió para llegar a tiempo al aeropuerto estaba con mucha hambre mucha hambre no había alcanzado a comer en la casa llegó tenía vio que antes de embarcar se le quedan como 15 minutos que llegó bien y se sentó en una mesa compró una galleta ¿cómo se llama? y la dejó en la mesa tenía un poco de tiempo pero necesitaba ir al baño fue al baño y volvió y de repente vio en la mesa donde ella había dejado su galleta había frente a ella un hombre sentado también y ella se sentó en una mesita chica dos asientos uno al lado del otro no es muy cómodo para una mujer religiosa sentarse frente a una persona que no conoce bueno pero estaba muerta de hambre ya no podía aguantar y estaba por viajar abrió las galletas y sacó una galleta estaba con mucha hambre y el joven que estaba frente a ella sacó él también una galleta y ella se enojó como falta de respeto ¿qué te crees? pero estaba tan apurada y con tanta hambre que dejó dejó pasar esto sacó otra galleta y el joven muy frente otra galleta y estaba enojada enojada otra galleta y otra galleta hasta que ya no podía más hasta que quedó una galleta el hombre tomó la galleta la partió por la mitad y la ofreció y ella se levantó enojada terrible y se fue al avión entró al avión pero era un enojo terrible que falta de respeto hasta que se tranquilizó un poco abrió la cartera y encontró el paquete de galletas en su en su cartera y las galletas eran del hombre y acá pasó algo increíble él vio a una mujer muy recatada muy pura muy bien que toma una galleta de la bolsa de galletas de él él seguro que pensó esta señora parece que no ha comido que se siente mal nadie actúa así que saca galletas del otro entonces yo por favor coma pero ella juzgó todo en forma negativa ¿cómo se le ocurre? ¿qué falta de respeto? ¿qué insolencia? ¿qué vergüenza? y así estos pensamientos fueron creciendo y creciendo en él no en él tranquilo ella sigue comiendo parece que está con necesita comer algo así parece algo algo le pasa hasta que él siguió comiendo parece que también tenía mucha hambre hasta que la última fue capaz de partirla por la mitad para darle la mitad a ella porque él la juzgó para bien y ella lo juzgó para mal entonces la misma acción tú puedes darle ustedes saben que una persona que entraba en el Sanedrín un juez del Sanedrín tenía que ser capaz de purificar un insecto de 240 formas distintas pero un insecto es insecto es impuro y no se puede comer no importa tú tienes que tener una agilidad mental para poder dar explicaciones cómo que se pudiera comer aunque al final no se come era una agilidad mental pero eso nos explica también que como tú eres muy inteligente y puedes interpretar de miles de formas distintas una misma acción tu Yetzer también es muy inteligente y él te puede interpretar esa acción en forma negativa todo el tiempo él va a encontrar la herramienta para decirte mira cómo se comporta esta persona pero si tú cuidas la mitzvah de la Torah que dice Betzedek Tishpotetamiteja justo tienes que juzgar a tu prójimo en forma justa y para bien tú vas a poder vencer esto pero es difícil porque como se llama esto muy rápido y tú hasta que ya alcanza a pensar por qué está haciendo esto ya tú tienes la influencia de tu Yetzer que te pintó una situación terriblemente negativa entonces pero si tú te acostumbras y trabaja en esto tú vas a poder liberarte de muchos de ver cosas negativas negativas en el otro o porque él no se da cuenta no es consciente de esto o porque él no quiso ser pero está en las manos de Dios ahora que tú tienes que recibir este problema por alguna razón como una prueba o para purificarte y así como lo como dijo Josep a los hermanos de él cuando lo mentieron todo lo que sufrió no fueron ustedes fue Dios él quiso él decretó que nosotros teníamos que venir a Mitzray a Egipto y de esta forma él lo logró era todos estamos en la mano de él para hacer lo que él quiso que decretó para la prueba que el pueblo de Israel tiene que pasar entonces de esa forma tú puedes dejar de ver cosas negativas en los demás y como tú a veces te equivocas y haces cosas negativas pero tú quieres que todos los demás tengan paciencia contigo te tratan de entender un secreto por ejemplo que dice el Rabarat que algo maravilloso 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 que va a salvar miles de parejas y les va a ayudar a tener una relación buena muchas veces algo te disgusta en la casa o porque tu señora hizo esto o el esposo hizo esto y muchas veces muchas veces uno explota se enoja antes de preguntar siquiera explíqueme qué pasó no entendí por qué por qué hiciste esto si le diera la oportunidad al otro de explicarle las cosas casi 99% de las cosas se solucionan y eran fácil pero el otro juzgó negativo al otro y explotó y el otro explota con él y se arruina se arruina y se arruina todo por no juzgar bien uno al otro no solo con el vecino en tu casa con tu hijo con tu esposa y si tú te vas a acostumbrar como dice el Valcianto yo quiero reaccionar así voy a dar oportunidad al otro de que me explique quiero entender qué pasó esta persona es buena es mi esposa mi esposo mi hijo miles de miles de problemas se van a solucionar y se va a anular este enojo que nace en la pareja este odio Dios no lo quiera entonces una de las cosas muy importantes para evitar este este odio este enojo es tratar de juzgar al otro para bien que es la primera causa del odio pero perdón pero el enojo a veces se aparece rápidamente automáticamente no alcanza a pensar la persona mejor por eso tú te tienes que acostumbrar el hombre cuando se acostumbra cambia su naturaleza una vez o sea más rápido el sentimiento sí pero tú tú puedes trabajar contigo mismo una persona me contó una vez una señora me contó que cuando ella llega a la casa y ve la casa desordenada explota y no tiene no puede y habla mal con los hijos y le duele ella trabaja que trabaja todo el día y quiere como se llama tener la casa limpia y ordenada es lógico pero ella reacciona con mucho dolor y yo le pregunté y mi hijo yo no me puedo controlar no sé qué hacer yo le dije qué pasaría si hubiera llegado contigo el gran rap del asentamiento a tu casa te hubiera enojado también no no ah pero entonces tú dijiste que no tienes control te parece que no tienes control pero cuando tú entiendas realmente que esto son pruebas para ti que alguna por alguna necesidad tú tienes que saber todo que viene de Dios para tu bien entonces Dios te pone a prueba ah todo es para bien tú estás consciente de esto todo viene de mí para tu bien porque porque te enojas tanto es una prueba que Dios nos pone para ver si tú crees realmente que Él maneja todo cuando tú entiendas esta verdad y te reacostumbres a vivirla tú vas a tener control de ti mismo va a jugar o va a jugar para bien va a jugar bien para tu hijo tú te vas a acordar que como calman que no digo que a veces uno no lo acepta o sea porque no no trabaja realmente consigo mismo es mucho más fácil ver el problema en el otro que en uno es mucho mucho más fácil exigirle al otro que trabaje que exigirle a mí que trabaje yo tengo que trabajar mi parte Él tiene que trabajar su parte pero yo tengo que trabajar mi parte y a ti te exigen esto que tú tengas control de ti mismo al principio no va a poder y lentamente va a ir podiendo va a irte logrando va a poder en todo caso esa es la primera parte la segunda parte que nos causa mucho odio es la envidia y eso también estudiamos en el Ayisharim y para solo recordarle la envidia el hombre quiere lo que tiene el otro el hombre siente que le han quitado Él tenía mucho honor llegó esta persona a la clase y ahora Él es el Rey o no el hombre quiere ser el Rey el hombre quiere ser el que tiene el otro tiene dinero él quiere dinero del otro el otro tiene mucha sabiduría y cuando tú ves que el otro tiene algo que te falta a ti tú sientes como que Él te lo quitó ¿cómo se llama? tú no lo puedes ver a Él sientes que Él te quitó una parte que era tuya y eso es un engaño tuyo es falso ¿pero es algo infantil? ¿o es el Iester Arar? es algo infantil pero que todos nosotros lo sentimos y que daña las relaciones y que te pudre a ti por dentro te daña la relación ¿hasta qué punto esto toca? les toca a todos no solo a los niños los hermanos los hermanos de Yosef sin darse cuenta se despertó en la envidia a Yosef y lo quisieron matar y Caín y Ebel por tener envidia Caín mató a Ebel que la ofrenda que la ofrenda de Ebel fue recibida y a él no y Korach tuvo envidia de Aarón y murió por esa envidia fue a discutir contra Moshe el reino entonces la envidia es una cosa muy muy fuerte muy terrible que te hace te causa odio hacia los demás porque él tiene más que yo porque esto no es justo esto no no puede ser ¿por qué ellos ganan y yo no? no entienden que es una prueba de Dios en verdad entonces la envidia una de las cosas que dice el Magin Midugna también que la envidia es un peligro muy grande para la persona ¿por qué? porque la envidia puede causarte a ti juicio severo sobre ti ¿por qué? tú tienes que salir de esta envidia ¿por qué? y yo tenía un amigo que una vez contó a mí también me pasó a veces yo no como a él yo una vez estaba caminando y le di a un pobre que estaba pidiendo y le di una moneda y él la votó porque le diste muy poco dime la verdad la producción que lo vea este pobre ¿le va a querer dar? un amigo le dio una moneda al pobre y el pobre lo escupió imagínate entonces ¿tú vas a querer ayudarlo otra vez? dice tú a veces vas con tu esposa con tu esposo va a comprarle algo al hijo recorriste un montón necesitaba un abrigo y hasta que encontraste un abrigo un poco caro pero quería darle una sorpresa a tu hijo y de repente te dice uff que feo uff no es para mí esto uff el padre y la madre se sienten con una alegría increíble lo único que quieren regalarle otro abrigo al hijo dice lo sabio dice el Magui Miduna cuídate porque cuando ¿cómo se llama? tú tienes envidia del otro que en otras palabras que estás diciéndole a Dios Dios esto no es justo a mí no me estás dando lo que yo me merezco yo no no quiero esto que tú me estás dando no vale nada esto no es suficiente empieza a dar como se debe porque el otro tiene y yo no dice el Magui Miduna Dios no nos debe nada a nadie y todo lo que te da es un regalo y cuando tú te quejas y criticas ¿sabes lo que estás haciendo? estás despertando juicios severos sobre ti que ya no te quieren dar más entonces el hombre tiene que tener mucho cuidado con esa envidia porque le puede hacer perder realmente todo y otra cosa que es tan peligrosa esa envidia porque te puede despertar odio a alguien que no tiene ninguna culpa que no es el problema ¿por qué mi vecino ahora el negocio de él tiene éxito y yo no? él abrió su negocio acá y me está quitando todos los clientes yo no puedo verlo el dinero que tú vas a recibir este año se decretó en Rosh Hashanah y el dinero que él va a recibir en este año por su mérito se decretó en Rosh Hashanah y nadie te puede quitar una moneda de lo que tú tienes que recibir aparte para tu bien y nadie le puede quitar ni una moneda a él de lo que él tiene que recibir y cuando tú crees que ahora ves en tu ojo que los clientes se van para allá y no vienen a tu negocio y tú dices él me los quitó es Dios no es él el problema en ti que tal vez por los pecados que estás haciendo ahora se te están yendo los clientes para allá por el pecado que hiciste o tal vez una prueba para ti para ver cómo reaccionas si te quejas ante Dios o no si crees que todo lo que te viene es de Dios para tu bien exacto exacto lo que tú necesitas entonces ¿cómo se vence la envidia cuando tú entiendas de verdad que cada uno tiene exacto que viene de las manos de Dios exacto 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 lo que él necesita para su bien hay veces que una persona se enriquece y le destroza la familia este dinero que es necesario para ti para cumplir lo que yo quiero de ti y esto es para ti para cumplir lo que yo quiero de ti a veces el excesivo dinero arruina a la persona lo vuelve orgulloso lo arruina lo mata como varias veces conté de un doctor que trabaja en el departamento de mi señora que ofende a las enfermeras que las trata pésimo es rico en sabiduría pero arruina hasta arruinando su vida y daña a los demás era mejor que sea pobre que no supiera tanta no tuviera tanta inteligencia lo volvió loco entonces cuando uno entiende de verdad que lo que tiene es justo lo que necesita para su trabajo para su misión en este mundo y nadie te puede quitar una gota a ti si Dios no quiere nadie nadie puede tomar nada tuyo y te llega justo lo que necesita para hacerte para que tú progreses y crezcas puede ser que tiene más necesita hacer un trabajo distinto del tuyo y tú tienes exactamente lo que necesitas para ti y esa es la prueba grande ahí es la creencia en Dios que Él maneja todo este mundo que Él dirige todo esto exactamente y para el bien de todos si tú crees eso realmente con todo tu corazón vas a poder liberarte de esta envidia Rav Susha decía un gran Rav Hasidico decía si cuando yo llegue al cielo me van a preguntar por qué no fui Moshe Rabbeinu no tengo problema en responderle que no fui Moshe Rabbeinu esa otra alma un alma inmensa pero si me van a preguntar por qué no fuiste Susha ahí no sé qué voy a responder yo tengo mi mi herramienta para lo que yo tengo que trabajar está la cabeza está el corazón están los riñones están los pulmones están los glóbulos rojos están los glóbulos blancos están las hormonas están todo tiene importancia si falta una de ellas el hombre no puede vivir están las piernas están los ojos están los oídos están la boca para hablar para comer todo tiene un lugar y si tú eres capaz de entender que Dios dirija todo con justicia y para mi bien yo tengo este lugar aquí tengo que trabajar yo y tengo que hacer lo máximo posible y voy a recibir lo máximo bien después yo no tengo que pelear con el otro no tengo que ser el otro como dice un rap dice hoy día la mujer quiere ser hombre y el hombre quiere ser mujer nadie está contento con lo que tiene están todos buscando lo que tiene el otro sin entender que Dios te dio a ti todo lo que necesitas para llegar a tu perfección verdadera y él maneja todo para tu bien pero hay un Yetzirah que te dice mira lo que él tiene él te lo quitó él él entonces esa es la prueba grande que uno tiene pero cuando uno llega al entendimiento verdadero de que hay un Dios que él maneja toda la creación que él es justo y todo lo que él quiere es dar el bien verdadero a sus criaturas él va a poder salir de este engaño va a poder le llega este pensamiento y dice esto es falso déjame es como que dice el almuerzo es como que una persona te empieza te habla de un amigo tuyo y te dice mira como él habla de ti como te trata como yo lo voy a decir yo lo conozco es una persona buena ándate de acá no quiero escucharte así uno tiene que decir a su Yetzirah que le metas esa idea equivocada entonces cuando uno entiende esta verdad estas dos verdades que dijimos él va a poder sacarse la envidia de encima dejar de competir con el otro dejar de como se llama de sentirse que el otro tiene algo que me corresponde a mí no es falso no te dejes engañar y cuando dejes ver el mal en los demás voy a poder alejarme del mal la primera parte surmirra aléjate del mal ahora hay que hacer el bien ¿cómo hacemos el bien? ama a tu prójimo tenemos una mitzvah de amor al prójimo como a ti mismo eso entonces quiero un poco hablar sobre eso la parte positiva había un rab que tenía una yeshiva de estudio con niños que tenían problemas entonces él era muy inteligente y había un niño que tenía muchos problemas era muy flojo no entendía bien los profesores ya no nadie se interesaba por él no 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 le ayudaban estaba todo el tiempo flojeando no se interesaba por el estudio los profesores lo fueron dejando entonces al rab se le ocurrió una idea y dijo hicieron una prueba psicológica en el ministerio de educación desarrollaron una prueba psicológica para ver realmente las capacidades verdaderas de la persona entonces él dijo yo hice un examen a todos los alumnos y tengo en mi velador en mi mesa el resultado de quien fue el niño que tiene más actitudes pero tal vez están en su interior y no revelada entonces y parece que el ministerio de de educación como se llama algo así era la historia no estoy seguro si era 100% así pero algo así el ministerio dijo que el el profesor que sea capaz de revelar las condiciones de este joven que tiene problemas va a tener un premio grande pero yo no quiero revelarle a usted quién es este niño quién es este joven pero sigan enseñando normal y esfuercesen porque tal vez si ustedes van a lograr que este niño se desarrolle bien y crezca y estudie y se vuelva un buen estudiante van a tener un premio y él puso los papeles la prueba falsa que hizo en su mesa a la vista de todo llegaron los profesores cuando él se fue empezaron a mirar y vieron este alumno que era el alumno pésimo pero como ahora ellos vieron que según este examen que todo fue inventado este este el niño que tiene un potencial tremendo dentro y simplemente no han sabido revelarlo cuando entraron la próxima vez a la clase de él y preguntaron una pregunta y el niño dijo una cosa simple le dijeron como se llama wow que buena respuesta y el niño cuando vio que los profesores le dan valor e importancia el niño fue tomando más como se llama seguridad seguridad y esforzándose más 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 hasta que de verdad este niño al final subió a un nivel no de lo mejor pero mucho mucho más grande de lo que era entonces que es lo que fue la idea de este del RAB acá él entendió que si ellos van a valorar a este niño por lo que tiene dentro él va a tomar seguridad y va a progresar y va a confiar en sí mismo y va a crecer y los profesores cuando entendieron esto que había algo en el interior un valor y que ellos pueden sacar un premio cuando lo logren se esforzaron mucho más porque vieron un valor que antes no habían visto en esta persona en este niño entonces realmente eso puede ser una ayuda para nosotros para poder hacer la parte positiva si tú imagínate el Jetserrara toma la imaginación de nosotros y nos mete temores nos hace ver a gente en forma negativa nosotros tenemos que tomar esto por ejemplo una persona entra a un ascensor le da temor pero es falso él se imagina que hay un peligro acá así alguien te puede tú puedes ver una persona no quiero hablar con ella no quiero saber nada de ella cuando tenía un problema la única que te ayudó fue ella ¿qué pasa acá? nosotros tenemos que aprender a ocupar los instrumentos que Dios nos dio para servirlo a él Dios nos ordenó que tenemos que tener amor al prójimo ¿cómo podemos llegar a esto? imagínate imagínate que como dicen los sabios Dios cada persona es única en este mundo es como un círculo dijimos la semana pasada cada persona en este mundo puede estar en el punto más alto y si da vuelta el círculo en el punto más bajo cada uno de nosotros tiene un valor tremendo increíble ustedes saben dice el Midrash Dios escogió a Abraham como el patriarca ¿cuál fue la razón de que Dios escogió a Abraham como patriarca? habían otros profetas habían otros sadikim en el mundo justo en el mundo Noé el primer hombre ¿por qué? ¿por qué Dios escogió a Abraham? entonces en los salmos está escrito un salmo que habla de Abraham Abino y ahí se explica cuál era una de las cualidades principales en Abraham Abino Abraham Abino dice el salmo del rey David tú odias el mal y amas el bien Abta tzedek besanita rey amas la justicia y odias la maldad esa es la cualidad tremenda de Abraham Abino amas la justicia y odias la maldad uno dice esa es la cualidad de Abraham Abino que por eso Dios lo eligió entre todos para ser el patriarca de nuestro pueblo que todos amamos la justicia y odiamos la maldad ¿qué tiene algo especial de Abraham Abino? explica los sabios no, no entendiste el versículo ama la justicia ama justificar a mi criatura y odia la maldad odias ver mal en mis criaturas cuando Sodoma y Gomorra se tenían que destruir Abraham Abino que da una sorpresa algo maravilloso para Abraham no haber competencia un pueblo malvado que va en contra de Dios ojalá que se muera ¿no? Abraham Abino fue y le pidió a Dios que hayan 50 tzedekín para salvar a todo ese pueblo a toda esa ciudad que hagan 40 que hagan 30 rezó por ellos Abraham Abino odia ver el mal en mis criaturas y ama justificar a mis criaturas justo lo que vimos cuando Abraham Abino después del Brim Milá estaba sentado afuera dice los sabios porque estaba sentado afuera el tercer día cuando más dolía y llegó a ver Dios a estar con él profeta estaba con él y de repente vivió tres personas caminando y dejó a Dios botado y se fue a recibir a los ¿cómo se llama? a los invitados están en el desierto pueden tener hambre sed pero tú estás al lado de Dios dejaste a Dios ahí te fuiste para allá la casa estudia dicen los sabios es más importante recibir invitados que recibir a la presencia divina ¿por qué? porque la presencia divina eso es lo que él quiere que tú tengas un corazón bueno que quieras a los demás y sabe que llegó Abraham Abino lo llevó a comer y le lavó las piernas dice Rashi ¿por qué? porque eran él vio no sabía que eran tres ángeles él vio que eran gente que va por el desierto que tal vez son idólatras y se postran al polvo de la tierra que la van no pueden entrar acá a idolatría cosas que tienen idolatría y a esas tres personas que eran él los vio como idólatras Abraham Abino corrió a recibirlo el gran profeta corrió a recibirlo a personas que eran idólatras totalmente en contra de él entonces cuando uno entiende esa verdad entiende que cada persona tiene mucho valor en este mundo entonces imagínate imagínate por ejemplo primero que nada entonces nosotros sabemos que es como un círculo que cada persona tiene un punto que tú no lo tienes tú tienes algo que recibir de él no hay nadie que de repente una vez me acuerdo que estábamos un joven simple yo tenía una como se llama el auto se pinchó la rueda y un joven que no había estudiado que no sé la arreglo inmediatamente sin él no hay no funciona cada hombre cada persona tiene algo que él tiene una misión acá que si no está él no las cosas no van a funcionar todo tú tienes que tener la humildad de entender que siempre hay alguien que tiene algo que tú no tienes y que tiene un valor especial Dios hace todo perfecto todo perfecto cada uno de nosotros es creación de Dios tiene algo perfecto nada está de más Dios no hace gente de más entonces si tú entiendes que tú tienes valor verdadero que tu amigo tiene valor verdadero que en un punto en un tema es algo que no podemos sin él entonces tú vas a poder tenerle respeto a él cariño ¿qué pasa si por ejemplo tú tienes a alguien que tú ¿cómo se llama? que eres mucho una persona muy importante tu profesor un profesor un físico que tiene premio Nobel ¿qué va a pasar si va a llegar el hijo de él acá a tu casa? ¿cómo lo va a atender? ¿qué pasa si hay una persona muy rica muy millonaria viene el hijo a tu casa o a la beta donde tú rezas? ¿cómo lo van a ver todos? el hijo de Trump riquísimo otra persona millonaria ¿cómo lo reciben ahí? un gran sabio o un gran no sé cualquier cosa que tú estimas mucho que un jazid viene el rebe el hijo del rebe a la casa a la beta ¿cómo van a estar mirándolo todos? imagínate que hay un rey grande que tiene poder tremendo viene el hijo acá a este lugar ¿cómo van a estar todos al lado de él? ¿cómo se van a sentir al lado de él? ¿qué pasa si viene el hijo del rey de los reyes de los reyes o el siervo del rey de los reyes de él? su siervo o su hijo ¿cómo se van a sentir cuando llegue él acá? pero a eso súmala a esta persona que es única súmala a esta persona que es hija de una persona tremendamente importante que tú tanto te impactas con él súmala a esta persona que este rey tú le debes todo a él todo 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 tu vida es un rey que a ti te tomó y te cuidó te dio tu vida tu salud todo todo se lo debe a él y el hijo de él ¿cómo te va? ¿cómo va? ahora se puede entender lo que dijimos antes tal vez a los tzadikín tan grandes como los estudiantes de Rabia Kiva Rabia Kiva enseñaba todo el tiempo amor al prójimo clalga dolba Torah una regla muy básica muy que mantiene toda la Torah y le la saqué y le dijo es toda la Torah amor al prójimo el resto son explicaciones para llegar así dijo Hilel entonces imagínate que realmente lo que Dios quiere de ti el amor al prójimo lo que va a construir el templo de nuevo a estos sabios el no entender que cada uno cada uno cada uno del otro hay que tener respeto ¿qué significa respeto? es lo que partimos al principio del estudio cuando vimos la palabra de respeto en Mesela Yisharim cuando hablamos del temor de reverencia cuando tú ves a Dios te imaginas a Dios otra vez la imaginación porque tú no eres capaz de captar pero puedes imaginar no a Dios mismo dijimos que no se puede sino las acciones de Dios lo que Él ha creado con sus palabras a Él no lo cree no entiende pero es solo sus palabras lo que tú ves imagínate quién es Él ¿cómo te sientes frente a Él? sometido totalmente anulado yo le debo toda mi vida mi cuerpo todo lo que yo tengo y el mundo venidero y todo el significado de esta creación todo es de Él toda mi sabiduría todo lo que tengo se lo debo todo a Él entonces tú te sientes frente a algo con tanto valor que tú tiendes a dar un respeto tremendo a Él ¿qué pasa si viene el Hijo de Él? ¿cómo te vas a sentir frente al Hijo de Él? ¿que tú le des todo al Papá? ¿no vas a sentir un respeto tremendo también frente a Él? parece que esa fue la exigencia que Dios quería con estos tzadikim y como a cada uno se le exige según su nivel a ellos se le exigió esto y cuando no lo fueron como no cumplieron murieron entonces cuando tú empiezas a ver a los demás realmente baja un poco la cabecita el otro tiene algo que tú no tienes y nunca va a tener y como Él necesita recibir de ti tú necesitas recibir de Él Él tiene valor tremendo no te sientas ah y eso también habla de mí entonces yo también soy uno de ellos que tengo valor y no tengo que tener envidia de los demás porque tengo algo que es único sí pero el otro también tiene que tener no te vayas en orgullo de ser porque el otro también tiene y aparte Él es siervo o hijo del Rey de los Reyes ah que bueno del Rey de los Reyes ese Rey de los Reyes te da la vida todo segundo a ti tú le debes todo a Él ¿qué ha pasado cuando llega el hijo de ese Rey? ¿cómo te va a sentir frente a Él? entonces esto si tú realmente crees en todo lo que hemos hecho tú vas a tener humildad frente cada persona va a tener va a ver el importante lo que hay dentro de Él como hizo este Rav con estos profesores que aquí hay un valor tremendo y no solo tremendo el hijo y el ¿de quién? del que me mantiene por completo y mantiene toda esta creación ¿cómo no voy a tener respeto por Él? ¿cómo no voy a tener cariño por Él? entonces esos son los secretos que si Dios quiere si nosotros pensamos en todas estas cosas y las creemos de verdad y nos convencemos porque vemos la realidad que esa es la verdad realmente vamos a poder vivir distintos vamos a poder tener cariño por los demás respeto por los demás vamos a poder perdonar las tonteras de los demás porque yo hago muchas tonteras también y una cosa un secreto muy grande que dicen los sabios como tú juzgas a los demás te van a juzgar a ti cuando tú eres muy duro con los demás el cielo van a ser tremendamente duro contigo cuando tú perdonas a los demás tratas de entender a los demás quieres a los demás así van a ser contigo también y si Dios quiere vamos a fortalecer este entendimiento verdadero vamos a avanzar en el mundo por el odio gratuito no se ha construido dicen los sabios si un templo si un templo entero se destruyó y fue exilio por el odio gratuito que hubo en esa generación algo destruyó se va a poder levantar si todavía no nos arreglaba el pecado ese entonces si entendemos bien esto y trabajamos con nosotros con nosotros mismos y nos reacostumbramos a ver la la vida la gente de forma distinta última cosa ustedes saben que estamos acercándonos a 33 días duró este problema terrible y el 33 se llama Lakbaomer Lakbaomer el 33 de Omer que ahí paró la epidemia cuenta el Talmud que fue el día que falleció Ravichón Mario Jaipe otra cosa él salió Ravichón Mario Jaipe fue un rab muy muy grande alumno de Ravikiva y de él él se profundizó mucho en el estudio de la Kabbalah del secreto de la Torah y el gran rab Ravichón Mario Jaipe en Merón ahí está su tumba y es y el día de él es un día muy festivo cuando él falleció porque dijo en ese día se hacen ¿cómo se llama? fogatas muy grandes en todos lados porque se le dio permiso ese día que él falleció que él dejó este mundo increíble era el día de la Jatuná para él se llama Ilulá es Jatuná porque él deja este mundo y se apega por completo con Dios es su Jatuná uno ve todo al revés pero no importa no importa en todo caso él es un día que se le permitió revelar muchos secretos de la Torah entonces fue mucha luz que hubo en el mundo y ese día que él falleció que pareció un día triste pero él deja este mundo este desierto y se apega a Dios entonces como su Jatuná un día muy alegre pero increíble él tuvo que arrancar porque los romanos lo querían matar porque él habló mal contra ellos que ellos están haciendo desastre acá en el pueblo de Israel con su educación terrible entonces lo persigieron querían matar y se ocultó con su hijo en la caverna por 12 años es el día de la Kvahometov de Rabichem Mar Yohan hasta que salieron de la caverna pero ellos estaban con una espiritualidad tan grande tan grande que decían los sabios que cuando ellos veían gente cultivando el campo o haciendo cualquier cosa simple de este mundo todo se quemaba Rabichem Mar Yohai con su hijo eran tanta la pureza la santidad que todo lo que veían que no estaban ocupados en la Torah y en la en la esencia de este mundo si eran cosas superficiales todo se quemaba sale una voz del cielo y Dios les dice aquí vinieron a destruir a mi mundo vuelven vuelvan ahora a la caverna que tuvieron dos años por 12 meses miren lo que dice por 12 meses ¿por qué? como el juicio de los malvados en el infierno a Rabichem Mar Yohai ¿qué significa? cuando una persona fallece Dios no lo quiere a nadie a veces por sus pecados tiene mundo venidero pero por sus pecados tiene que purificarse una de las formas de purificarse es ir al infierno pero hay un tiempo que te purifica y después limpiaste y te va al mundo venidero pero hay una persona ¿cuántas? nosotros decimos lo que se llama Kadish ese rezo que se hace dice lo sabe que los hijos tienen que decirlo por los padres porque eso ayuda al alma a que no sufra le alivian el sufrimiento ¿y cuánto tiempo se hace después de que una persona fallece Dios no lo quiere a nadie? 11 meses pero es un año el ciclo no un año son los malvados malvados se van al infierno por un año porque ellos tienen que hasta el final pero la gente normal no llega un año antes 11 meses y después dejamos de decir Kadish ¿qué dijo Dios a Rabi Shimon Barrio Jai? ¿ustedes se van de nuevo a la caverna? ¿quieren destruir mi mundo? ¿ustedes se van a la caverna de nuevo? por un año como los juicios de los malvados en el infierno hoy terrible al año salieron y Rabi Shimon ya estaba en otro nivel podía Rabi Eliezer el hijo todavía no era tanta la santidad que él quemaba todo y Rabi Shimon lo arreglaba él quemaba y Rabi Shimon lo arreglaba dice el Rav Kuk que esto de Rabi Shimon que quemaba todo ¿estaba equivocado Rabi Shimon? no Rabi Shimon ve que la gente pierde su mundo en este en la tierra bota su tiempo hace poco escuché algo un poco doloroso en verdad una persona dijo mira yo estoy todo ocupado tan ocupado con el trabajo no me queda tiempo para mí una vez una hora al día lo dejo para mí ¿y qué hace? deporte veo en la internet deporte y hago deporte es realmente bueno es saludable y todo tú necesitas algo para ti también pero deporte eso es todo es bueno deporte ¿y dónde está el estudio de la Torah y de la fe en Dios y del crecimiento y del camino que Dios quiere? nosotros por desgracia nos dejamos estos votados por completo después nos quejamos que tenemos problemas que no que tenemos problemas entonces Rabi Shimon cuando vio esto quemaba todo esto no podía soportar ¿está equivocado Rabi Shimon? no dice Rabi Shimon no está equivocado pero le faltó paciencia tú no puedes llegar a que el mundo se eleve de un día para otro tú tienes que tener paciencia darle el tiempo a los demás que vayan desarrollándose y creciendo y eso fue lo que entendió al final Rabi Shimon él no estaba equivocado él ve dónde está la verdad pero el fuego que quema es el problema tienes que darle paciencia tienes que tener paciencia para que el otro vaya desarrollándose y entendiendo las cosas verdaderas y cambiando su camino y mejorándolo eso es lo que nosotros también tenemos que entender con los demás tenemos que tener paciencia tú puedes ver la verdad pero la verdad tú ya puedes quemar entonces cuando tú entiendes todas estas cosas bien ves Rata Shem y las vuelves a estudiar porque una vez uno estudia entiende pero se olvida en todas estas cosas con mucha facilidad repasa entiende lo ves de otro punto de vista ve la realidad de este mundo ve que es realmente así él se convence de esto y tú vas a cambiar nosotros Dios nos dio la fuerza para cambiar tenemos que ocuparla pero si estamos ocupados miles de otras cosas y tenemos un momento libre para nosotros lo ocupamos en algo que es importante pero no viniste a este mundo para hacer ejercicio es parte de tu salud pero no está tu salud entonces así vamos a llegar realmente al nivel que se vamos a hacer meritorios de que se construya el templo es Rata Shem muy bien esto era todo si Dios quiere la próxima semana seguimos con como decir que hayamos recibido si Dios quiere mucha bendición de Dios mucha libertad interna para poder realmente salir de esta prisión interna que tenemos de solo ver cosas negativas de solo tener envidia no tú puedes ser libre tú puedes liberarte de esto dejar de ver negativo dejar de tener envidia call to beitra shalom shalom call to batlaca